Estos son los números, vamos a cambiar de tema, pasamos ahora con Sebastián Salas a la investigación en torno al incendio que ustedes recordarán antes de ayer marcó la agenda porque fue en pleno centro de la ciudad y tuvo una magnitud extraordinaria y además porque tenía cercano una pinturería, otro local de plásticos, así que pudo ser peor gracias a la gran labor de los bomberos lograron sofocarlo antes de que se transformara en una verdadera tragedia. Ahora, había una persona detenida, Sebastián. Sí, claro, y que ayer también te agrego que tuvo continuidad porque recordemos que con el viento sonda y las ráfagas que soplaron a primeras horas de la mañana se revivaron algunos focos de incendio pero fueron rápidamente controlados, me pliego a lo que dice el Tano, con el gran labor de bomberos voluntarios bomberos de cuartel central de la policía de Mendoza y también defensa civil. Ahora bien, ¿qué pasa con la investigación de este hecho? Que como todo incendio la justicia abre una causa para ver sobre todo por qué se desató y en caso de que haya sido intencionado, ver si se le puede imputar el delito a alguien. Recordamos que el mismo día del incendio, ya cerca del mediodía, se había detenido una mujer de 65 años en situación de calle que suele pernoctar allí por la zona y que algunos testigos extraoficialmente, esto lo remarcamos porque no lo declararon en el expediente sino que se lo dijeron a personal policial en forma informal, valga la redundancia dijeron que la habían visto prender un fuego, que era algo que hacía habitualmente sobre todo para combatir el frío pero que lo había hecho muy cerca de justamente el lugar donde se desarrolló el fuego de hecho al momento de ser detenida la mujer tenía dos encendedores y una lata con olor a combustible Bueno, ¿qué pasó? Lógicamente ya quedó sometida, fue aprendida, no había sido imputada y desde un primer momento se estaba evaluando su situación psiquiátrica porque ya habían sospechas de que tenía algún desorden mental o alguna patología mental Finalmente esto fue confirmado por el cuerpo médico forense en la jornada de ayer que lo que dictaminó es básicamente que la mujer es inimputable ¿Qué quiere decir esto? Que debido a su estado de salud mental no puede comprender que lo que está haciendo es un delito No obstante, más allá de su grado de inimputabilidad también hay que destacar que según comunicó la justicia ayer en un escrito no había ninguna prueba fehaciente que la pueda vincular al hecho por esto también es que recupera la libertad ¿Qué es lo que se hace en definitiva con esta mujer? Más allá de recuperar la libertad se le da intervención al equipo interdisciplinario y se la traslada al hospital neuropsiquiático del SAUCE para que se la asista sobre todo por su estado de salud mental y recordamos también que acorde a la investigación ya decían desde ayer que era muy peligroso ingresar al lugar sobre todo porque hay un alto riesgo de rumbe esto lo estableció Defensa Civil y recién ayer por la tarde pudieron acceder al interior con mucho cuidado y especialmente a un gabinete donde hay cámaras de seguridad para ver justamente si se puede recuperar esos videos y si en los videos se puede detectar sobre todo de donde se originó el fuego, si fue del exterior o si ya fue, supongamos que era la otra hipótesis por algún desperfecto eléctrico directamente en el interior de este depósito de esas patagomas así que en definitiva avanza la investigación serán claves las cámaras de seguridad también la pericia que hará bomberos que siempre es muy clara en el sentido de ver dónde comenzó el fuego y de qué forma comenzó el fuego y la mujer que estaba prendida recupera su libertad es inimputable, no hay pruebas en su contra y será asistida y está siendo asistida en un hospital neuropsiquiátrico Sebas, muchas gracias, 7 y cuarto de la mañana